Y que llore, y que llore esa guitarra Y de nuevo para ti El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés El carnet del amor, no traiciona, ni abandona Y sufres porque quieres Tú sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo, te subió en el oro Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor Que cruel y vil te atapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Que cruel y vil te atapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable que hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Y que llores Y que llores Y que llores A mi terriba Y el saludo es Para Alejandro Sagallo Desde los nuevos Florida Como la goza Daño García y su loco Lógic al San Andrés Tú sufres por alguien Que no te merece Te dejo llorando Se ha ido feliz Tú le diste todo Te subió en el lodo Diciéndole a todos Que no te quería Que no te quería Y no volveré a ti Que pena me diste Saber que aún no quieres Que lloras Que sufres Y mueres por él Es el amor Es el amor Que cruel y vil Te atapa Y nubla la razón Te humilla Te abandona Y suble el corazón Te parte mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Con el 사jero Que no te quería Que no te quería No te quería Tenerlo Te passive Y no te quería Te quería Pedirte Me Qué no te quería ¡Suscríbete!